Dime lo que quieres y tú lo tendrás Dime lo que amas o lo que amarás Dime lo que sientes y lo sentiré Dime lo que piensas y lo pensaré Yo podré responder a tu voz Tus deseos son mi sol Y tú lo tendrás aunque no sea Dios Y tú lo tendrás aunque no sea Dios Oye, dime lo que quieres Oh yeah, dime lo que amas Oh yeah, 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 yeah Dime lo que quieres y tú lo tendrás Dime lo que amas o lo que amarás Dime lo que sientes y lo sentiré Dime lo que piensas y lo pensaré Dime lo que piensas y lo pensaré Yo podré responder a tu voz Tus deseos son mi sol Y tú lo tendrás aunque no sea Dios Y tú lo tendrás aunque no sea Dios Dime lo que quieres Dime lo que amas o lo que amarás Dime lo que amas o lo que amarás Yo podré responder a tu voz Tus deseos son mi sol Y tú lo tendrás aunque no sea Dios Y tú lo tendrás aunque no sea Dios Aunque no sea Dios Dímelo, dime lo que quieres Y tú lo tendrás Dímelo mi amor Dímelo, dime lo que amas O lo que amarás Lo amaré mi amor Dímelo, dime lo que amas 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 Dímelo, dime lo que amas